Como han pasado Los años Como han cambiado Las cosas Y aquí estamos Lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado Los años Que mundos tan diferentes Y aquí estamos Frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado Los años Las vueltas que dio La vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado Los años Pero el tiempo No ha podido Hacer que pase Lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Que nos dimos por entero Las vueltas Las vueltas que dio La vida Nuestro amor Siguió creciendo Y con él Nos fue envolviendo Y con él Habrán pasado Los años Pero el tiempo No ha podido Hacer que pase Lo nuestro